Y luego de ocho años, el presidente de la República, Rafael Correa, y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, coincidieron justamente en un acto público. Fue durante la inauguración de las nuevas instalaciones del edificio de la Contraloría General del Estado en la ciudad de Guayaquil. Lejos de las pugnas, ambos dignatarios tuvieron un trato cordial. Veamos. La inauguración de la obra fue el vértice de un encuentro insospechable que no se provocaba hace ocho años. Las cámaras se concentraron primero en el instante político inusual, a vísperas de los 195 años de la independencia. Después, Carlos Pollitt y el nuevo edificio de la Contraloría en el norte. El antiguo edificio de esta dirección regional 1 no contaba con el espacio, ni siquiera con infraestructura adecuada para brindar los servicios de atención requeridos por la ciudadanía. Nebot también fue parte de la mesa directiva que atenta escuchó al Contralor, quien le agradeció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien tres años le cambió la cara a un edificio adquirido hace 30. Como no puede ser de otra manera, fiscalización exhaustiva, porque nosotros tenemos que ser, señor presidente, los primeros en rendir cuenta del manejo de los recursos del Estado. Y también agradecemos a todos los obreros que trabajaron en la construcción de este edificio en el que invertimos más de 11 millones de dólares. Luego habló de la crisis fiscal y su generación por el desplome del precio del crudo. También de la campaña que según el gobierno no tiene nombre, pero más de un apellido. A una supuesta comisión anticorrupción de la llamada sociedad civil, un concepto bastante difícil de definir. Ellos son los representantes de la sociedad civil, no sé que seamos los funcionarios electos por voto popular, señor alcalde, seguramente representantes de la sociedad marciana, no sabemos. Pero se llaman representantes de la sociedad civil. Comisión en realidad repleta de opositores al gobierno. Allí también defendió la enmienda constitucional que disminuye las facultades de la Contraloría, sobre lo que Polit no habló. Posteriormente acudió en bicicleta a los nuevos senderos del Parque Samanes. Fue una jornada de ejercicios físicos y democráticos. Muchísimas gracias y hasta una próxima. En la Guayaquil de Susentires. Encontrados, informó Jorge Escobar.